Y a Tony Costa, lo que le quiero decir, que si hay alguien a quien no le creemos nada, es Adamari. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Farsantes, Seriani se le va a Adamari López y Tony Costa. Luego de la reciente separación entre la presentadora Adamari López y el bailarín Tony Costa, mucho se ha rumorado sobre la orientación del susodicho. Tras abrir el hilo, el periodista Javier Seriani. Y a Tony Costa, lo que le quiero decir, que si hay alguien a quien no le creemos nada, es Adamari. Y a Tony Costa, porque desde el 5 de enero, que se dejaron de seguir, nos están mintiendo en la cara. ¿Qué venís a acusar vos, Tony Costa, de que yo o algún periodista puede decir algo que no es cierto? Porque el gran mentiroso y el gran ocultador, junto con Adamari, todos estos meses nos tomaron el pelo a todos los periodistas. Vendiendo productos en las redes sociales. Pero hoy es cuando vuelve a retomar el tema en contestación al reciente comunicado de Tony que dice así. Ante esas declaraciones, tanto Elizabeth y Stein como Seriani, citaron las declaraciones de López, quien aseguró que no era sano para ella seguir al lado de su marido. Palabras que los periodistas le hicieron recordar a Tony y el por qué su nombre está en la boca de todos. Es ella quien te está dejando mal parado, no nosotros. Es Adamari quien te está desprestigiando, señaló Seriani. Asimismo aseguraron que en el colectivo de la farándula, Tony siempre fue señalado por ser gay. Solo que no lo hacían público porque no habían pruebas de esos rumores. Siempre se pensó eso y Adamari te lo dijo en tu cara. Siempre se pensó eso. Nadie tiene en la prueba que Tony se haya acostado con un hombre, por lo cual no podemos sacarlo del closet. Pero que la gente lo piensa, sí lo piensa. Y Tony lo sabe. De igual manera, el conductor Javier Seriani reveló que Adamari López se realizó una cirugía bariátrica para obtener la figura que ahora luce. Cabe destacar que Adamari ha dicho en varias ocasiones que sigue el régimen WWB, el cual es propiedad de Oprah Winfrey. Y según lo mencionado por Seriani, ella recibió una suma millonaria por ser la primera embajadora latina de la marca. Supuestamente la también actriz firmó un primer contrato el año pasado y hace unos meses lo renovó. Pero le dijeron que tenía que adelgazar, ya que los resultados no se habían visto reflejados. Por este motivo, Adamari tomó la decisión de pasar por el bisturí, pues por ella misma no podía lograr cambios en su cuerpo y debía cumplir con dicho contrato. Además, la conductora Elisa Beristain contó que muchas veces vio a Adamari disfrutar de la comida sin culpa, siendo una mujer muy real.